Soy Morena y estamos acá con platillos redoblantes y todo demás que se merece este espacio porque retrocedemos en el tiempo allá, puede ser en los 60, pueden ser en los 80, en los 90 y por qué no en el 2000, que seguramente fueron éxitos, enamoraron, bailaron, cantaron y hablo de este espacio retro, retrocedemos en el tiempo y lo disfrutamos de esta manera. Solo quisiera saber si yo mal te he pagado, que ha pasado, tienes todo lo que quieres presente y pasado y quieres a la mujer que yo quiero a mi lado, pero la deja y ella me cuenta siempre a mí todas sus penas, que ya no puedes soportar, esa condenada y yo la quisiera besar, pero es ajena y tú me cuentas que cuando le haces el amor, que no te piensas y yo te tengo que escuchar maldita sea, es mi amigo más leal, y ella es mi reina y yo te amo Te amo, solo quisiera saber si yo mal me he portado Si tú supieras de si él se marcha y loco estoy Yo quisiera tenerla porque callara mi corazón Porque ponerle bateras y condenarlo a morir Morir de pena Si tú supieras mi enceniza cuando yo De acuerdo de ya se me acelera el corazón Si el teléfono suena y me tortura a mi saber Que le pegaste de vuelta Si tú supieras, si tú supieras Tú te mueres por dejarla, yo me muero por tenerla Si tú supieras, si tú supieras Tú eres mi amigo más fiel y ella es tu verdad Fuerte el teatro ¡Fuerte el teatro! ¡Fuerte el teatro! ¡Fuerte el teatro! Si tú supieras, ella me mira y yo vuelo Un metro del suelo, siento libre como un par En el cielo, yo vuelo, 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 vuelo Si tú supieras, si tú supieras Tú te mueres por dejarla, yo me muero por tenerla Si tú supieras, si tú supieras Tú, 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 mi amigo más fiel No te mueres por dejarla, yo siempre quise tenerla ¡Oíste! ¡Wow! Yo soy morena, soy la cumbia Cuando yo canto la noche se pedía